Voy a captar el sniper con la nueva gráfica, a ver si todo va bien, y si no me quitan, voy a estar... Voy a estar utilizando el terror, voy a tener que se lo cargue. Vamos a intentar abrirnos un poquito. Ejejeje, que estábamos perdiendo dos grinis y ya podiendo esto. Vale, tenemos... Wow, 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 wow. No nos conocemos. Joder, que por culo con la ametralladora. ¿Dónde vas? No nos da la impresión que después de la actualización... Después de la actualización hay mucho silencio. Antes no habían en plan... No sé. Qué coño. What? Lo estáis viendo. Yo apunto, disparo y lo mato. Yo apunto, disparo y lo mato. Ah, esa tiene un poco corta. Vale. No, pues ya saldrá. A ver. Esto, esta fuente. Nada, tío, que no mato. Pero bueno. Es así. Un sniper fuera. Nada. Hay un opi. No, mierda. Dios, qué malo soy, copo. Bueno, no soy tan malo. He matado a ese is. No sé cuándo. ¡Shock! ¡Shock! Ostras, así un médico podría pasar. ¿Por aquí? ¿No? No. Por aquí. Pero no es nadie. No es literalmente nadie cubriendo WN. 73. Nada, tío. Es que nada, ¿eh? ¡Nada! Se me da como el culo esta mierda. Esto si que no me lo he creído, pero bueno, ahora, que he pegado los tiros con el sniper, ¿en serio? Aquí, para acá, el caso es que el ancho nos mata. Hostia, me he caído. Mira, 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 mira. Es que me doy una mierda así más malo con el sniper, ¿cuántos llevo? No, 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 no. Y ahora curar. Y me han matado mientras me curan. No voy a reconquistar, yo voy a intentar matar, pero vamos, soy el enepe-manefacto que ha existido en Hell of Luce. Vamos, ese había cojones, a no matarlo. Voy a intentar hacer una incursión. Para pillarlos finalmente por las patas. Paun, el bombarde ahí, paun, paun. Creo que me he pegado toda la puta caminata para no encontrar a nadie por la espalda como que no. Ah, shit. Vale, estoy el segundo. Me cojo un poco de escritorio y que no lo veas, Juancho, lleno de muñecos. Ay, qué divertido. Qué malo, soy con esta mierda. No, es que el francotirado tiene cojones. Eh, le he dado. Uh, uh. Es que la americana, tío, todavía. Pero el alemán se me da fatal. El americano mato mucho, tío, pero el alemán no. Ya te digo. Parece que llevaras en la mira, parece que llevaras arena en los ojos, tío. Está media hora dando la vuelta para morirme de un tiro, macho. Madre mía, tú, si está el mapa ahí abajo en WN-70 que va a petar de mierda. Que es que, después de la actualización hay como mucho silencio en el que nadie dispara o no se escucha nada. Sí. Muy bien. Vamos a... Dudo yo que la actualización haya salido perfecta en la primera, o sea... No, no, no. No veo peña, tío. No veo peña, tío. Luego, tío, que las balas de francotirado tardan la opción en llegar. ¿Tú sabes? Eres, es una... O sea, no sé lo que me he cargado, pero no tenía ataques. Yo no veo más que explosiones por todos lados en el área. Ahí viene una. Qué malo soy, hostia Era posible, tío, de verdad De mierda, hasta que le estaba disparando Uff, me perece de nuevo Qué bueno, por coño ¿Dónde está esta peña, tío? ¿Dónde está el...? A ver que va a estar el Black de Lezo por ahí y cargamos a todo Es de servicio español Tiene mina Uff, tiene una una Yo estoy aquí un poco de chill, ¿sabes? No tengo ni idea de lo que está pasando Tiene un server que iría para jugar Joder, guau Es que me jode tenerlos en la mira Dispararle y atacarle Justo, no hay tuve Quedate, viva, yo al live I don'ts Me dais Yo... Es que me da... No sé, tío, yo tengo los TASPORTO A 500 Y la gente no me aparece Porque... Yo diferencio alemanes ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Madre mía, tío! ¿Dónde está este? Estamos en un server, Kiri No sé por qué no me salen los TAPs No creo que eso sean más de 500 metros ni de flight Vale, ok, tío ¿Dónde están los americanos, tío? Voy a ver si me encaramos en un tejado, tío Nos están disparando de todos lados Literal, eh Está, eh, que hay un... Ahí tiene mágico, está, ahora mismo ¡Nerda! O sea, ahora se ha probado a hablar de los De por el juego, no puedo decir que por la misma squad Que te entrecorta, muchísimo Yo creo que será la conexión Es como... ¡Glum, glum, glum, glum! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¿Dónde es el código S, tío? Nada, tío, no me he dejado No me ha dado nada, tío Si me buscas por el nombre no te sale Por eso, vete a... Por eso, vete a... Por eso, vete a... No, no lo he vuelto a poner Pues antes sí que se quitaba, eh Pues antes sí que se quitaba, eh ¿Desde dónde me disparan? Me dice que el servidor no responde, tío Eso es... Que el gobierno social comunista Y está interviniendo... ¡Este, hostia! Ya con la política que estoy grabando Dios... O sea, yo nada te necesito Tú, pues... Decidme el nombre del server Que hace muy más rápido, tío Es que no sé cómo se llama ¡Hoy la pedido! ¡Sodus, creo! ¡Ah, tío! Mira, tío... Cuatro... Cuatro camiones y tal Y no hay un... Un puto... Gary Yo estuve aquí andando en un paseo Buscando un sitio Donde me mataron, tío Porque mi compi Se ha llenado Me ha dejado dormir Te vas a estar metido Joder, puta Me va a matar la iglesia A dos de 3.000 euros Me has pagado plazos Lo veo de puta madre Porque camioneros cobran mil Y luego se compra un coche Un BMW ¡Pama de mí! Cuántas veces me he partido los tobillos Para saltar 3 metros Y todo... Tirándome ya lo loco Para que no me diera Como buen retrasado Veo mucha infantería Por mitad de... Las tres planadas... Joder, de cabrón Es que no lo calculo yo bien, tío Ahora Es como una cosa Me meto en una squad cualquiera Me cojo el rol que queráis Y os voy siguiendo Nada... Tú coges... Ah, vale... Lo que sea... 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 Para que no me dejes el oficial, ¿sabes? No, no sé si te quiquean por eso Vale, he puesto una minica aquí En la escalera de acá abajo Un lobby Necesitáis... Me pillo algo para llevar munición Me llevo... Oye, en principio no... Yo... Suelo morir antes de gastarla Acá está en el tejado Sí En el sitio de sniper Pero... ¿Qué es lo que te digo, tío? Mi madre ahorrando de la vida para morirse ¿Y qué? ¿Y qué? Es la más rica al cementerio Pues... Ahí está el rollo Ya está, vive Si yo... Yo siempre lo he dicho Yo no quiero ser rico Yo quiero... Tener dinero... Para no trabajar Pero... Eso no va a pasar Tío, he salido... Venga a comprar esa moto Y luego me dice Toma 20 euros para gasolina Y digo, bueno, bueno... Tardrá el bar Con 20 euros... Tardrá... Y murió No... Con el camión que quieres que haga, cabrón No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ah, vale, sí Mira, viene de frente Venga, aquí hay uno Garry de F5, si queréis marcar un tanque Boom, 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 boom Cabrón, tanque Hay otro tanque ahí Hostia, ese está jodido, eh Sí, ese está más jodido que Arrascaldoso Hemos volado, tú Killed in action, no Flying in action Espera, espera, espera Hijo de puta, se le he clavado dos tiros en el pecho Hijo de puta He quitado todos los garris, tú Sí Aquí, peño Igual que mi hermana Cuando yo con su novio entonces Juego con los años, eh Abogada O sea Dinera El novio es policía nacional Que no es... El vídeo se verá, ¿sabes? Pero estamos todo el rato ahí en plan Se corta y se habla Y suena Audi Se cierre y se habla Vox Se cierre y se habla Porrillos Un segundo Un segundo Estamos hablando de anarquistas, Tío Entes que al final cada uno tenia sub 걱정ables Ya que al final cada uno tenia su marina Todavía dos Mórete, cabrón Tengo algún hijo de c*** Estamos perdiendo ya Real счballs & lodge Tío Voy a intentar poner algunos garris, tío No hacemos más que perder cosas, hostia Tú me has perdido un hijoputa el día del padre, eh Ah, vale, por aquí parece que... Ah, vale, vale, lo veo En el este, en el este Aquí, salió nada, aquí peña, eh Ahora aquí, ahora aquí Está ahí, eh, uno Boom, 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 boom Vamos a perder los 4 puntos en 5 minutos, tío Joder A ver si termina la partida ¿Los cascos blancos o qué? No sé, tío, hay veces que me disparan y no sé ni de dónde, tío ¡Wow, la cantidad de peña que estoy viendo por aquí, tú! ¡Wow! Hay cinti la madre ahí Por el simple hecho de que está... un modelo Joder, macho, con los tiros en la cabeza ¿Dónde están los tiros? ¿Dónde están los tíos? ¿Están ahí? ¿No ha sido un flanque o...? No, 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 no Está nada, está aquí Está un flanque también es un flanque ¡Oh! ¡Ou! 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 ¡Una saída ahí de carne de puta madre y con mi gas! ¡Cabrón! No sé desde dónde me están disparando, tío. ¿La gente? ¿A dónde? ¡Hostia! Los garris no se metan con granadas ahora, ¿lo sabéis? A click, 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 click. ¿Qué? Que los garris no se metan con granadas. Tío, no sé desde dónde me están disparando. No entiendo nada. Hombre, lo que ahora también creo que han acelerado la velocidad que se les va a pasar a las cosas. ¿A dónde me disparáis? A positivo ya lo conocí yo, ¿no? El garris me ha aparecido lentísimo, tío. ¿Cómo es posible que...? No me lo creo. Vamos, no se lo creen ni ellos. Aquí hay pavos, ¿eh? Pero que el tío lo tenía a pecho descubierto y se lo ha pelado. ¡Uh! ¡Qué tiro en la cabeza! Bueno, de feo, pero ¿por qué no? ¿Cuántos me he hecho? 32-17. Oye, pues no está mal, ¿no? No es unisono. ¡Oh, mira! Quiet! ¡Oh, mira! ¡Santquному, planted! ¡Santquembrés, plantos, plantos! ¡Chantel!